Explícame por qué no lo puedo entender Dime por qué cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no las tengo, porque ahora estás con él Explícale y hazle saber a mi corazón Me descuide un segundo y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Saliste una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre perdiera todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me desplotaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre perdiera todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me desplotaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder Porque me tocó perder Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder